Hola amigos, bienvenidos una vez más. En el día de hoy tenemos este super proyecto y es que muchos de ustedes me han preguntado cómo hago para encapsular las fotos sin que ellas se dañen cuando las hacemos en papel fotográfico. Bueno, en este caso o en este video quiero enseñarles dos formas en un mismo llavero, dos técnicas en un mismo llavero para que ustedes elijan o la más económica o la mejor o la más fácil, pero que quede a elección de ustedes. Miren, queda súper bonito, las fotos no se nos dañan, quedan súper bien. Así que si no se lo quieren perder y no se han suscrito, por favor pongan pausa al video, vayan y se suscriben y vuelven porque vamos a estar haciendo muchos proyectos como estos que les van a servir mucho. Miren qué lindo. Les va a servir mucho para sus proyectos. Estos llaveros son para papá y para mamá. Pueden notar la diferencia entre el uno y el otro. Miren el de mamá, tiene sus brillitos, tiene su florecita, su rosita y el de papá pues es como más sobrio, ¿no? Pero bueno, también recordarles que en el transcurso de esta semana vamos a estar haciendo el concurso o uno de los concursos para el curso completo de resina. Así que también les invito, lo que vamos a estar haciendo es, necesitan estar suscritos aquí al canal y necesitan estar en Instagram ya que en Instagram es donde vamos a hacer el sorteo. Así que ahí en Instagram van a encontrar una publicación del curso. Lo único que tienen que hacer es ir, seguirnos en Instagram y comentar en esa publicación porque es en esa publicación, con esa publicación que vamos a hacer el sorteo. Ahora sí, sin más cháchara, nos vamos al video. Bueno chicos, voy a tratar de enfatizar en las cosas más importantes ya que el video es un poco largo. El video ha quedado de dos horas y un poco más. Así que voy a acelerar la mayoría de procesos que son muy básicos, que ya sabemos que hemos visto en otros videos. Y voy a tratar de enfocarme en lo más importante que son las fotografías o las imágenes, el tratamiento que debemos dar antes de encapsularlos. Y lo primero que vamos a hacer es, ya con nuestra resina, vamos a poner una capa transparente. Y esta la vamos a dejar curar, ya que lo que quiero, como vieron, es poner un mensaje en la parte de atrás y poner la foto en la parte del frente del llavero. Así que eso vamos a hacer. Vamos a poner entonces nuestra resina y vamos a dejar curar. Bueno, una vez que tengamos lista nuestra resina, la vamos a dejar curar para poner nuestro primer mensaje o nuestra primera imagen. Bueno, aquí básicamente lo que tengo es mi hoja para imprimir. En este caso estoy trabajando desde Cameo. Y voy a poner aquí los mensajes. Bueno, los rectángulos que he puesto son simplemente como una base para saber cómo va a quedar mi impresión y el espacio que tengo para imprimir. Pero si quieren saber más acerca de eso o enfatizar más en corte e impresión, entonces los invito a que se unan al otro canal de YouTube que es Creación. Aquí abajo les voy a dejar el link del canal por si quieren aprender un poco más sobre corte u otras formas de personalización. Bueno, y esta es nuestra primera forma o nuestra primera técnica para poner imágenes o para poner fotos. Entonces, en este caso yo la voy a usar para poner el mensaje, pero sí que la he usado para poner fotos. Solo que hoy quiero mostrarles las dos formas. Para esta técnica voy a usar este papel que está aquí, que es papel de agua. Este papel es especial para impresora de inyección de tintas. Bueno, aquí yo ya tengo impresos los mensajes de los llaveros o para los llaveros. Y en este caso, miren, ya está. Bueno, en este caso no. En todos los casos siempre les voy a mostrar lo mismo. Este, a ver, esto es como, digamos, una laca o un barniz, pero en spray. Vamos a ponerlo en toda el área donde esté impresa. Vamos a ponerlo y vamos a dejar secar por aproximadamente 20 minutos o pueden poner, digamos, la pistola de calor un poquito, si quieren acelerar un poquito. Pero vamos a esperar a que esté completamente seco. ¿Por qué es importante poner el barniz? El barniz es importante porque eso va a evitar que la resina nos dañe la tinta, ¿sí? Así que ya aquí están secos mis mensajes. Ahora los voy a poner. Miren, yo puse estas argollitas porque eso evita que el llavero se rompa. Bueno, ponemos unas argollitas ahí y eso va a ayudarnos a que sea más resistente. Ahora simplemente vamos a poner nuestros mensajes. Miren, esto es importante que se los diga. Estos mensajes yo no los puse en modo espejo porque los voy a pegar y van a quedar hacia la parte de atrás. Pero cuando el mensaje va a quedar en la parte de adelante, entonces al imprimir es importante que pongamos modo espejo, ¿sí? Para que al pegar el papel como lo vamos a pegar de frente, entonces nos quede el mensaje al derecho. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a tomar un vasito con agua y un pincelito y vamos a mojar muy bien el papel de agua. Vamos a impregnar bien el papel de agua y vamos a ir haciéndolo uno a uno. Lo impregnamos bien sin que nos queden muchos excesos. Vamos a sostener porque en el momento que nosotros pongamos el agua, se va a empezar a adherir en el espacio que queda. Así que es importante que tengamos eso en cuenta. Vamos a ir mojando todo el papel bien lo suficiente como para que el diseño despegue sin problemas o no se nos vaya a despegar solo como por partes, ¿sí? Entonces vamos a entrapar bien el papel y vamos a ir como quitando el exceso, tratando de que se entrape el agua bien y ir retirando de una vez como el exceso. Así con nuestro guante se va retirando el exceso. ¿Cómo sabemos que el diseño ya está listo? Porque empezamos como a deslizar el papel hacia atrás y podemos ver, por ejemplo, en este momento le falta todavía un poquito pero en el momento que nosotros empecemos a deslizar el papel, él va a ir soltándose muy suave. Bueno, cuando ya hayamos terminado de poner todo, vamos a dejar que se seque bien. Vamos a procurar que esté bien seco, podemos pasar como un pañito suavecito o yo simplemente, como realmente no le pongo exceso de agua, trato de secar así como con los guantes tratar de sacar y secar y pasar un poquito la pistola desde lejitos, la pistola de calor. Y mientras hago la mezcla de resina, que es la capa que va encima, entonces ya van a estar secos completamente. Ahora lo que voy a hacer entonces es mezclar mi resina, voy a poner una capa blanca. Esto es importante que se los diga, miren. Bien, si vamos a usar este papel de agua, el papel es totalmente transparente. Entonces, sí que nos va a imprimir los colores, pero para que los colores se vean y digamos las partes que son blancas en la foto se vean blancas, entonces necesitamos poner un fondo blanco. En este caso lo voy a poner en blanco, no es necesario, no sería necesario en mi caso porque yo solo tengo texto, pero lo quiero blanco porque los llaveros van a ser para papá y para mamá. Así que no quiero que me quede como con colores muy extravagantes, ya sabemos que para los hombres no es lo mismo que para las mujeres, por eso la diferencia entre uno y otro lo puse fue al final. Voy a poner esta capa blanca, no queda tan blanca, pero si ustedes van a poner foto, yo les recomiendo que quede mucho más blanca la resina, aunque no estaría mal, pero sí que quede mucho más blanca para que quede como más, se vea mucho mejor la foto. ¿Por qué blanca? Porque digamos si ustedes ponen una capa roja, una capa roja o una capa azul, entonces las partes blancas de las fotos quedarían de ese color. Me explico, si ponen una capa azul, entonces la parte blanca en la foto, digamos, de los ojos va a quedar azul, entonces se vería súper mal, por eso es importante poner el fondo blanco, si, en fotos, aclaro, en fotos, ya así si es solo para texto negro, ustedes pueden usar el fondo que quieran. Y ponemos esta capa blanca y vamos a dejar nuevamente, vamos a dejar que cubre. Gracias. 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 Bueno chicos, esta parte no les mostré, voy a estar usando el mismo, el mismo cover, laca, déjenme en los comentarios como lo llaman ustedes. No les mostré cómo hice esto porque, bueno, si quieren aprender sobre corte, esta está impresa y cortada a registro. No les mostré este proceso, si quieren aprender cómo cortar a registro, cómo imprimir y cortar, pueden verlo en el otro canal, que lo encuentran aquí abajo en la descripción del video. Y simplemente vamos a hacer lo mismo. Vamos a cubrir la foto por delante, pero vamos a poner abundante cover. ¿Sí? Laca, brillo, ¿cómo se llama? No sé, no sé cómo lo llaman en sus países. Pero bueno, es un cover transparente y lo vamos a poner por delante, pero también lo vamos a poner por detrás. Miren, como él empieza a impermeabilizar el papel y vamos entonces a poner en la parte de atrás y vamos a hacer el mismo proceso, vamos a dejar que seque. En este caso ya está impreso y cortado a registro, como pueden ver, pero yo no lo retiro del papel por una razón muy importante. Porque a veces suele pasar que si el papel fotográfico, ah, bueno, está en papel fotográfico, ustedes pueden usar cualquier papel fotográfico, pero puede llegar a pasar que si el papel es delgado y pongo el cover, entonces lo que pasa es que se van como a enroscar las imágenes y no quiero eso. Bueno, ya como ven, ya las imágenes están, ya están secas, ya están curadas por delante y por detrás, ya tienen el cover, ahora simplemente las voy a sacar. Y como al retirarlas, algunas partecitas no, obviamente si estaban pegadas al papel, pues no van a quedar cubiertas, no se preocupen, ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer. Bueno chicos, ya en esta parte tengo, voy a estar usando este pegante. Vamos a, lo que vamos a hacer es pegar nuestra foto. ¿Por qué hago esto? Hay personas que no lo hacen, pero yo lo hago por dos razones. La primera es porque no quiero que las cosas se vayan arriba cuando yo ponga la resina, ni que se muevan del lugar donde yo las quiero, ¿sí? Este es el pegante que voy a estar usando. Y simplemente voy a cubrir la parte de atrás de la foto con este pegante y voy a pegarla. También lo que voy a hacer, lo que les decía ahorita, que nos pueden quedar algunos bordecitos destapados porque estaban pegados, vamos a cubrir todos esos bordes con este mismo pegante. Incluso si ustedes tienen donde comprar ese pegante, incluso pueden usar ese pegante para poner en la foto, si no tienen el cover pueden usar el pegante. Yo uso el cover o la laca o el barniz porque es mucho más rápido y menos como engorroso, ¿sí? Porque aquí nos tocaría pues como pinceladitas y todo eso, sí que sirve cuando son cantidades pequeñas o una foto o dos llaveros, sí que sirven para cubrir la foto también. Vamos a cubrir los bordes para que no haya ninguna duda ni ningún escape, que no se nos vaya a meter la resina por ninguna parte. Entonces les decía, yo uso la laca, el barniz para eso o por eso mejor, porque es súper rápido aplicarlo y el secado también es como más estético. Bueno, aunque realmente después de que esté en la resina no se va a notar mucho. Bueno, en esta parte sí es donde quiero ya hacer la diferencia entre el llavero de mamá y el llavero de papá, así que simplemente voy a usar el mismo pegante. Sé que no cabe aclarar esto, pero perdón por mis uñas que se ven así. Es que no solo me gustan las manualidades, me gusta mucho la jardinería, así que cuando me toca jardinería, entonces por eso hago este paréntesis, perdón. Pero bueno, lo que vamos a hacer es poner el mismo pegante en los extremos y en los bordes también si quisieran. Pueden poner buena cantidad, yo creo, yo diría que una buena cantidad para que el glitter pueda pegar. Voy a poner glitter a los llaveros de mamá y voy a poner como unos herrajes a los llaveros de papá. Eso es todo lo que voy a hacer, simplemente este pegante seca relativamente rápido, así que en el momento en que termine y mientras mezclo mi resina, pues va a estar totalmente seco, así que no vamos a tener problemas. Bueno, al poner el glitter no se preocupen porque ya al poner el pegante, pues simplemente retiran el exceso con un pincelito o simplemente sacudiendo el llavero en una hojita van a quitar el exceso, así que no van a tener problema porque el glitter se va a pegar únicamente donde hay pegante. Bueno, ya con los llaveros de papá es mucho más sencillo, simplemente vamos a poner un puntito de pegante más o menos que quede gordito o que quede lo suficiente para que pueda pegar los herrajes, bueno, no sé cómo lo llaman eso, igual es muy delgado, sí que son como herrajes de reloj para resina, así que los van a poner simplemente donde los quieran, yo en mi caso solo quería como las dos esquinitas y eso es todo, pero siempre les voy a decir lo mismo, la decoración y el resultado final va a depender ya de su gusto y del gusto del cliente principalmente. Bueno y finalmente vamos a poner nuestra última capa de resina y vamos a dejar curar, ya finalmente nos vamos con el armado, la decoración o con los adornitos o bueno, todo eso, todo eso, vamos a poner todo eso finalmente después de que cure obviamente nuestra última capa de resina. Bueno chicos, llegó una de las horas favoritas de nosotros y es el desmolde, vamos a desmoldar nuestras piezas, miren qué bonitas, qué brillantes, bueno, si me apago la cámara, pero bueno, ya entonces vamos a desmoldarlos todos, miren qué bonitos, la verdad que me gustó mucho el resultado, miren, esto es algo que les he dicho antes, es muy importante que cuando van a poner una capa, cosas así por encima, es importante que la mesa esté supremamente recta, en este caso, en este llavero, me quedo en un espacio donde quedo un poco como movido, pero pues nada que no tenga solución, a veces pasa eso, pueden retirarlo simplemente con un bisturí o con unas tijeritas. Ahora sí lo que vamos a ir es a hacer la decoración, en este caso como son llaveros gruesos, vamos a necesitar unas argollas grandes, para, miren, en este caso yo voy a usar estas, para poder que abarque todo el llavero, ahora sí simplemente vamos al armado, como siempre lo hacemos, y eso es todo. Bueno, esas argollas son tamaño número 15, porque sé que hay algunas personas que quieren saber, así que son tamaño 15, son número 15, así las pueden buscar y las pueden conseguir, cuando los llaveros son bastante gruesos, anchos, no sé, y eso es todo lo que vamos a hacer. Gracias. Bueno chicos, y así finalmente nos han quedado nuestros hermosos llaveros de fotografía, como pueden ver, nuestra foto está perfecta, está intacta, así que cuéntenme, cuéntenme, déjenme en los comentarios, qué tal les pareció, si les gustó, qué tal les han parecido estos proyectos, ah, les recuerdo, si no se han suscrito, suscríbanse, y recuerden ir a Telegram, les voy a dejar aquí abajo, en la descripción, el link del Telegram, para que se suscriban allá, para el concurso, del curso totalmente gratuito, no es más por el día de hoy, yo espero que les haya gustado muchísimo, pero ante todo, como siempre les digo, espero que les haya servido, si no se han suscrito, suscríbanse, activen campanita de notificaciones, den like, compartan, cuéntenle a otros lo que estamos haciendo aquí, que es ayudar, no es más por el día de hoy, Dios los bendiga a todos ustedes.